No me importa que te vayas Si eso te hace sentir bien Lo que eres la única culpable Abadóname en la calle Lo que un día te encontré No me duele Ni siquiera te voy a odiar Tengo el corazón ya está Mal tratado, mal planeado Ya no puedes sentir mal Te recordaré que mi noche es como esta Y me sentiré tan sola Todo lo que parecía estar tan cerca Ahora es solo la ilusión Este amor que se le sangra Tiempo por última vez Trabalé el puñal sin miedo No quiero morir en el frío Para no perder el mar Cada vez que abandona este lugar Déjame ahogarme en la tumba No quiero volver a la tumba Nunca me cae más Un beso conmigo Tu e'o Un beso conmigo Esto cuando los poni Tu nok já no més Mi amor tiene una No te recordaré en noches como esta Y me sentiré tan solo Todo lo que parecía estar tan fecha Ahora es solo la ilusión Este amor que se desvane Tiemla por última vez Clavaré el puñal sin miedo Prefiero morir primero Para no ver el final Para no ver el final Para no ver el final I'm a yourna I'm a yourna I'm a yourna Baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video